¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro lleno, completamente lleno de fábulas, mitos y leyendas. Así como lo escucha, tengo 54 años metido en el mundo teológico de los adventistas y la Biblia. Y lo único que se puede decir de la Biblia es un libro lleno de mentiras, engaños, manipulaciones. La Biblia es un libro que habla de un Dios iracundo, caprichoso, genocida y vengativo. Ese cuento del sábado, eso es un cuento de ayer. La Tierra tiene más de 4.500 millones de años y apenas hace unos cuantos miles de años que le pusieron nombre a los días de la semana. Pasaron millones, millones y millones. Por decirlo así, pasaron más de 3.000 millones de años sin que se le pusiera nombre a los días de la semana. Entonces, ¿cómo saber que el sábado es el séptimo día? Imposible. El sábado nunca fue el séptimo día. No es el séptimo día y no será el séptimo día. Eso fue de acuerdo a los nombres que le pusieron.